Tengo un celo de vida Tengo un viento y cristal Una esperanza y luz para dar Si una mirada no basta Te entrego este sueño Mi sed y mi faz Tengo todas tus canciones Las flores de mar que te hice llorar Todas mis ansias, mis versos Todos los recuerdos que me hacen amar Para ti Necesito de ti Para poderme encontrar Como por siempre en tus manos He hallado mi alma Mi único ganar El corazón que perdí Toda mi suerte quizás Estas dos manos que empeño En hacerte un canto Con que te dé mal Para ti Para ti Estas dos manos que te haya Estas dos manos en mi Estas dos manos que tean Estas dos manos que te in loving Esas dos manos que te han уют es una mancha Poder chez mí Es necesario decir, todo lo que de callar Luces que pierden mis notas, aquello que acabó No supe inventar lo que te hice perder Por el seguirme hasta aquí Todo lo que me has amado, que por más que quiera No alcanzo a decir, corazón, pleno al fin Del color que hay en ti En cada poro de piel que hoy grita tu nombre En cada rincón, ahora mi amor para ti Mmm ¡Gracias! ¡Gracias!